Empecemos de una vez, mi estimado Andrés, llamables televidentes, hablando de tenis. Ya lo decía usted, nuevos talentos que descollan en este mundo del deporte blanco. Y tiene que ver con una chica que ha sido recurrente aquí en Más Deportes. María Camila Osorio. Así es, creo que llevamos tres episodios en vivo en Más Deportes y es el tercer episodio en el que hablamos de esta chica porque realmente este inicio de temporada para esta joven promesa del tenis colombiano todavía compitiendo en las ramas juveniles, pero se enfila con toda hacia el mundo profesional y representándonos muy bien en el exterior, Nixon. Sí, señor. La semana pasada habíamos registrado el triunfo que tuvo María Camila en Paraguay y esta semana ha sido en Brasil. Es la cuarta colombiana que gana en el Banana Bowl en Brasil. Sí, impresionante, chévere. Qué bueno saber que esos semilleros crecen. Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones acá, que es importante que esos semilleros sigan. Y ahora se está convirtiendo casi que en una costumbre que esos semilleros del tenis están trayendo triunfos al país. Qué bueno. Así es. Le ganó a la estadounidense Alexa Noel, que es 14 del mundo. O sea, María Camila está derrotando a... Bueno, María Camila está dentro del ranking de las grandes también y pues derrota a la número 14 del mundo con parciales 6-3 y 6-4 para llevarse lo que es el tercer triunfo en estos 15 días. Excelente. Qué bueno eso porque habla muy bien de la preparación de ella, habla bien de su momento como deportista que tiene la motivación por las nubes. Excelente. Mire, quiero darle un dato. En 1972 ganó Elsa Rodríguez. Juan Sebastián Gómez, medallista de oro juvenil olímpico, ganó este torneo en 2010. Y Yuliana Lizarazo, una joven tenista que pintaba para grandes cosas. Estuvo en un equipo Copa Day, Fed Cup, si no estoy mal, y pues fue la tercera colombiana. Y ahora María Camila Osorio, la norte santandereana, se une a este selecto grupo de cuatro colombianos que ganan allí en Brasil. ¿La evolución de Fabiola Zuluaga? O la continuidad, más bien, de Fabiola Zuluaga. Yo creo que es de la misma línea, de la misma escuela, norte santandereana también, jugosteña. Y pues, bueno, qué bien por María Camila Osorio, que la vemos ahí en imágenes. Muy bien por ella. Excelente, excelente. Buenísimo, Nixon. Y esto también nos da para pensar en lo que vendrá a futuro con la selección Colombia, con los equipos de Copa Davis, porque eso también fue noticia, ¿no? Esta semana. Sí, señor. Todo lo que tiene que ver con Copa Davis. Sí, señor. Esta semana registramos también, pues, una de las noticias importantes que tienen que ver con la Copa Davis. Y es que la Federación Internacional de Tenis, la ITF, dio a conocer que planea, creo que es para el mes de agosto que tienen la reunión, cambiar el formato de las eliminatorias de la Copa Davis. El nuevo formato propone la disputa del Grupo Mundial con 18 naciones, 16 que pasan directas y dos invitaciones. Y se jugará en una única sede durante una semana en el mes de noviembre, como ya es habitual. Sí. La nueva competencia iniciará con un round robin, seguido de una fase de eliminación directa, que inicia desde cuartos de final hasta la final. Y cada serie constará de dos partidos sencillos y uno de dobles, al mejor, de tres sets. Es decir, está la ITF simplificando lo que va a ser, pues, las confrontaciones. Es porque recordemos que el Grupo Mundial todavía se enfrenta el partido de sencillos el viernes, el de dobles el sábado, y los otros dos de sencillos el domingo, el domingo definiendo cada fallo. Exacto. Mientras que el grupo de zonal, o cada uno de los grupos zonales, como es este caso, las imanes que vemos aquí de Santiago Giraldo, en la Plaza de Toros, la Santa María, recordemos que hace poco se enfrentaron a Barbados, y el modelo ya cambió ahí. Eran dos partidos, los dos de sencillos el viernes, después serían dobles, y al día siguiente los dos que definían desindustrios. Exactamente. Entonces, pues, se simplifica a un día. No sé, o sea, la gente irá, pero pues se pierde el espectáculo, el domingo rico irá al tenis. Creo que por ese lado tiene mucho que ver. Y bueno, tal vez nosotros, que no somos una nación tan volcada al tenis, y con tanta tradición, tal vez para nosotros no sea muy fuerte ese cambio. Para nosotros es, bueno, cambiaron el cronograma, nos adaptamos, igual hay que ganar, así que todo bien. Sí. Pero para naciones que tienen una tradición enorme en el tenis, en Sudamérica, por ejemplo, Argentina, en Europa hay una cantidad de países que viven el tenis con mucha pasión, sobre todo en la parte central de Europa, puede ser un cambio bastante importante. Para ellos, no solo el hecho de manejar esos horarios cambiados ahora en los cronogramas, sino de convertir un viaje internacional alrededor del mundo durante todo el año, en una única competencia que se limita a dos semanas, tres semanas, y con el ritmo competitivo que llegó cada jugador, así prácticamente se define la Copa de Eriks. Sí, señor. Pues vamos a ver entonces si esto prospera en el mes de agosto, cuando se reúna la ITF. Y hay otra noticia que tiene que ver con Colombia y el enfrentamiento que va a tener contra Brasil. Sí, señor. Sí, señor. Porque ya se anunciaron las fechas para realizar estas dos confrontaciones entre Colombia y Brasil. Perdón, esta confrontación entre estas dos naciones van a ser los días 7 y 8 de abril. Sí. Van a ser las fechas en las cuales se va a disputar. El anuncio se dio en Barranquilla, la que ahora, por lo menos durante este año, parece que va a ser la casa de la selección colombiana de Copa de Eriks. Sí, señor. Ya lo habíamos referenciado en el programa de la semana pasada. Barranquilla, el complejo tenístico que se construyó allí para los Juegos Centroamericanos y el Caribe que van a realizarse este año. Entonces va a albergar a Brasil y a Colombia 6 y 7 de abril. 6 y 7 de abril. Bueno, ¿viajaremos allá? Sí, pues ojalá, veremos. Si el tiempo se da, ojalá, chévere poder ir a apoyar a los tenistas colombianos. Claro que sí. Vamos a estar muy pendientes. De todas formas, aquí en Más Deportes, toda la información ustedes la encuentran y en nuestras redes sociales también van a estar muy atentos de lo que pase, cómo se van dando estos días previos porque ya estamos prácticamente, ahorita ya comienza marzo en dos días y esto se pasa rapidito. Es prácticamente un mes y esto ya es cuestión de prepararse, de organizar todo, llegar con buen ritmo y salir a ganar porque no hay de otra. Hay que salir a ganar.